Advertencia, en este vídeo ni en el canal en general no se comparten laces externos a videojuegos, tampoco material audiovisual de esto, el objetivo principal de este canal y del vídeo es dar las noticias y mostrar el funcionamiento de los mismos en la actualidad. Vale chicos, ya que estamos ya con un primer videazo el día de hoy, lunes chicos, ya estamos comenzando esta maravillosa semana. Y bueno chicos, aquí está su canal de Crono, como siempre mostrando cada versión del Yuzu que va saliendo. A ver chicos, antes de comenzar con el vídeo, con la nueva versión del Yuzu, como se pudieron haber dado cuenta, ya que lo están viendo, espero lo estén viendo, no lo estás viendo, ok. Pues sí chicos, ya estoy en mi PC, ya estoy en mi ordenador. Pues así resulta que el día de hoy, por la tarde, pues bueno, me llegó lo que vendría siendo mi procesador ya por fin. Por fin. Y bueno chicos, aparte que primero llegué tarde claramente a mi casa, porque ya saben que yo en las tardes estoy estudiando, ok. Estoy en lo que es mis clases, mis masters de ciberseguridad. Y bueno chicos, pues bueno, en cuanto llegué, que llegué alrededor de las 8 de la noche, pues bueno, me puse claramente a armar mi ordenador nuevamente, a sacar el procesador pasado, poner este nuevo, ponerle pasta térmica, bueno, en fin, etc, etc. Y bueno, y ahora estoy pasando toda la información que tenía en el ordenador de mi primo, ok, ahora a mi PC, vale. Ya estoy pasando lo que tenía en aquella PC a esta. Entonces, bueno, en este vídeo no vamos a hacer un pequeño gameplay, ok, porque tristemente, bueno, repito, estoy pasando toda la información. Pero eso sí, les puedo comentar que ya jugué, por ejemplo, el Force Pokken, porque fue lo primero que hice para probarlo, ¿no? Y este va perfecto, ok, ya no hay pérdidas de, o sea, ya no van a ver el vídeo saltando ni nada por el estilo. De hecho, si están viendo este vídeo, ok, ya van a ver que el audio no se va a entrecortar, o sea, no se corta el audio como si pasó en mi anterior vídeo, ¿no? En el último vídeo que hice en mi PC. Y bueno, chicos, estoy feliz, ¿vale? Estoy feliz, estoy bueno, estoy lleno de felicidad el día de hoy, ¿ok? Así que bueno, chicos, ya no te voy a aburrir más con este preámbulo. De hecho, el día de mañana vamos a probarlo, ¿ok? El día de mañana ya vamos a hacer los primeros gameplays ya en mi ordenador. Pero bueno, en esta ocasión vamos a hablar ya de la 3737. Aunque realmente el Team Yuzu, bueno, ha trabajado poquito. De hecho, si nos vamos al propio Discord del Team Yuzu, ¿no? La última significativa fue la 3735, donde se implementaron los servicios SSL, ¿ok? Este servicio es lo que es, valga la redundancia, requerido para poder conectar al Super Mario Maker 2. Bueno, a los fanservers del Super Mario Maker 2, ¿ok? Entonces, bueno, chicos, más que todo para todos aquellos que quieran jugar claramente en estos momentos ya el Super Mario Maker 2 de manera online, ¿no? Bueno, online, obviamente, ojo, con gente del mismo Yuzu, ¿no? Creo que es bastante claro que no te vas a poder conectar a los servidores de Nintendo, sino sencillamente los servidores de los que tengan Yuzu. Pues bueno, ya van a poder jugar entre ustedes de manera online. Y bueno, de verdad que fuerte aplauso, ¿vale? Fuerte aplauso, de hecho, se viene un tutorial de cómo crear un servidor. O sea, primero, vamos a contratar, bueno, ya tengo contratado un VPS, ¿no? Y te voy a enseñar claramente a cómo configurarlo y demás para colocar ahí el Yuzu y hacer de esa manera los, para hacer las salas, ¿ok? Y así, obviamente, poder conectar entre nosotros. Ya saben que, por ejemplo, los servidores, los VPS, como tienen un internet mucho más eficiente que el que nosotros tenemos, claramente que al momento de crear las salas, pues bueno, van a ser mucho más eficientes. El pin, de hecho, va a ser mucho menor que si yo, por ejemplo, creo la sala en mi ordenador en este momento y alguien se va a conectar, pues obviamente el pin va a ser mayor que si yo contrato un VPS, ¿vale? Así que, bueno, eso de todas formas lo voy a explicar en un próximo vídeo. Y nada, vamos a hacer pruebas el día de mañana, ¿vale? El día de mañana, la verdad que voy a estar bastante creativo y vamos a jugar muchas cosas, ¿no? Para que ustedes puedan ver que ya el procesador era el problema, ¿vale? El procesador era el problema, ¿ok? Así que nada, chicos, de verdad, espero te haya gustado, te haya servido eso. Y antes de terminar este vídeo, como siempre, dale un buen like y suscríbete al canal. Ya saben que estas dos cosas son totalmente gratuitas, ¿ok? No te cobro por ello, YouTube no te cobra por ello. Y con eso contribuyes a que el canal siga creciendo y que cada vez seamos una familia de generados más grandes, más amenas. Y además que con ello también estás totalmente invitado, chicos. O sea, ya sabes que estás cordialmente invitado a que cualquier duda o consulta que tengas las puedas dejar aquí en la caja de comentarios. O tienes el canal de Discord. Chicos, recuerden que tenemos un grandioso canal de Discord de más de 6.000 personas. Y que somos un grupo bastante alegre, bastante ameno. De verdad que estoy bastante orgulloso de mi comunidad. Y que, bueno, ahí también puedas comentar cualquier duda que tengas sobre estos temas, ¿no? Yuzu, Ryujin, PSX2, bueno, en fin, etcétera, etcétera. Y hay mucha gente de verdad que se dedica a ayudar y eso me alegra bastante, ¿ok? Así que ahí puedes ingresar a la buena familia. Además que también hacemos partidas entre nosotros, ¿no? Jugando Yuzu y más que todo por las tardes. Aunque yo, obviamente, en estos días, o sea, entre lo que es el trabajo y el máster de las tardes. Pues bueno, se me ha complicado un poquito. Pero por lo menos los fines de semana, eso es seguro que estoy ahí conectado, ¿ok? Así que nada, chicos, de verdad espero te haya gustado, te haya servido. Y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chau, chau, chau.